Estamos de regreso con más en Noticias Telemicro. El Ministerio de Salud Pública lanzó este lunes la campaña educativa Semana Santa Segura, la cual tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito durante la Semana Mayor. Nuestra compañera Xiomara Brito nos cuenta más detalles sobre esta novedosa campaña. Con el objetivo de propiciar que la población y los vacacionistas que se movilicen por todo el país durante el feriado de Semana Santa con el mínimo posible de accidentes en un ambiente de seguridad vial, el Programa de Reducción de Muertes por Accidentes del Ministerio de Salud Pública lanzó este lunes su campaña Semana Santa Segura 2016. Somos uno de los países con mayor muerte accidente de tránsito en el mundo y los peores de todos que son jóvenes, entre 17 a 35 años de edad. El conductor se convierta en un autogestor de su propia seguridad vial mediante el conocimiento de cuáles son los diferentes motivos que conllevan accidentes de tránsito. Las autoridades señalaron que más del 80% de los accidentes de tránsito se deben a la inconducta de las personas que manejan. La campaña bajo el eslogan Yo me protejo y tú se llevará a cabo del 14 al 28 de marzo y es coordinada en jornadas educativas. Ciudad Marabrito Noticias, Telemicro. Así no tienes que manejarte mejores. La campaña que ha lanzado este lunes la Procuraduría General de la República para prevenir accidentes de tránsito, concienciando y sensibilizando a los conductores sobre la responsabilidad que deben tener a la hora de tomar un guía en sus manos. También la campaña va dirigida a los peatones acerca del conocimiento que deben tener sobre las vías de tránsito. Tenemos serios problemas en materia de tránsito. Se habla de más de 4.000 personas al año que mueren, más de mil y algo de manera instantánea, otros posteriormente, días o meses posteriores, como consecuencia de los accidentes de tránsito. La mayoría de ellos, lamentablemente, ligados a motocicletas, ausencia de casco protector, conducción temeraria, falta del cinturón de seguridad. Mejor a nivel de tránsito, a ver si finalmente logramos reducir esas... Esta campaña cuenta con el respaldo del Centro del Automovilista, la Autoridad Metropolitana del Transporte y la Policía Nacional. Será intensa por motivo de la Semana Santa, pero continuará en vigencia más allá de este periodo. Tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo lanzó este lunes una campaña de prevención de accidentes de tránsito. El decano y la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS dice que las muertes por accidentes de tránsito se han convertido en una de las primeras causas de muertes en el país. La campaña promueve la prudencia ciudadana para el autocuidado y el cuidado de los demás para la prevención de accidentes de tránsito. Y se va a desarrollar por dos días, empezando a partir de mañana. La campaña fue lanzada a propósito de la llegada de la Semana Santa y con la finalidad de concienciar a la población del peligro de manejar de manera imprudente en las carreteras. El director de la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Nearias Lora, Edi Bruno, informó este lunes que dos de los cinco pacientes ingresados por la explosión de la planta de GLP Marriott Gas se encuentran en estado crítico, mientras que los tres restantes se mantienen estables dentro de su delicado estado de salud. El señor Felipe Mendoza, pues hoy y ayer han sido días muy críticos. Está en pacientes hoy hipotenso, en ventilador, y busco profundizarlo en el ventilador, y está en condiciones muy, muy, muy críticas. Al igual que el señor Alarcón, ese señor hizo hacia el fin de semana una crisis de distrés respiratorio, y tuvimos que también ponerlo en ventilación mecánica. Recordar que como consecuencia de esta explosión, algunos resultaron afectados con quemaduras de hasta más de un 50% de su cuerpo, por lo que están bajo vigilancia médica continua. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, expresó este lunes que la falta de transparencia en el gobierno de cumplir la ley de electricidad es lo que ha impedido que la tarifa eléctrica llegue a los consumidores a un precio más bajo. Nuestro compañero Siris Mora con los detalles del tema en la siguiente historia. Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, dijo este lunes que el gobierno no ha transferido el precio de la factura eléctrica a los consumidores, conforme a los costos reales en los precios del crudo a nivel internacional. Hay que preguntarle al gobierno qué está haciendo con ese dinero, qué está haciendo con ese margen, que es ilegal porque debió de traspasarse al consumidor final. De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Roberto Herrera, manifestó que los políticos deben de sentarse en la mesa del diálogo para resolver los problemas del sector eléctrico. Nosotros estamos prestos y dispuestos a continuar este diálogo, si así quieren las partes. Nosotros somos, como sector privado, representamos el sector de generación eléctrica, o sea, somos parte de una cúpula privada. Luis Abinader ofreció las declaraciones tras sostener un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. En otro orden, Abinader dijo que el PRM se presta a inscribir en las próximas horas a todos sus candidatos antes de que venza el plazo mañana otorgado por la Junta Central Electoral. Osiris Mora, Noticias Telemicro. El presidente de la Comisión de Apoyo Provincial al Desarrollo, Francisco del Valle, realizó un recorrido el pasado domingo por varios proyectos agrícolas de los tramojos Altamira, Proyecto 12 y Finca 4 en la provincia de Asua. Del Valle dejó formalmente iniciados los trabajos para la reconstrucción de 20 kilómetros de caminos interparcelarios que dan acceso a 223 propiedades cultivadas de diferentes productos, especialmente bananos, dando cumplimiento a instrucciones del presidente Danilo Medina. Medina ordenó que las instituciones del Estado tuvieran capacidad instalada para este tipo de intervenciones. Pasamos a las informaciones internacionales. La campaña electoral en Estados Unidos sigue candente. Nuestra compañera Anabel de la Rosa con esta y otras noticias del mundo. Buenas tardes. Paso contigo, Anabel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Así es, Rafaelina, durante un mítin del candidato republicano Donald Trump se registraron hechos violentos, lo que obligó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a pedir que se baje el tono de los insultos. El magnate Donald Trump afirmó que han sido perturbadores y no sus incendiarias declaraciones los que han generado desórdenes en sus actos de campaña de cara a una jornada de cruciales primarias en la carrera hacia la Casa Blanca. Trump ha advertido que a partir de ahora presentará cargos contra quienes perturben el orden de sus actos de campaña. Tras la pelea entre opositores y partidarios de Donald Trump en Chicago, el presidente estadounidense Barack Obama llamó a los candidatos a evitar el lenguaje incendiario que desvirtúa la batalla por sucederlo. El proceso Batilix, que juzga a cinco acusados por la fuga de documentos confidenciales de la Santa Sede, entra este lunes en el meollo del asunto con la comparecencia en sesión pública de varios testigos. Gran preocupación reina en Turquía después de que un atentado con coche bomba dejara al menos 37 personas muertas y otras 120 heridas en el centro de Ankara. Y una ola de manifestaciones pedían ayer en Brasil la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en un clima de fuerte descontento social por la recesión económica y por un mega fraude en la estatal Petrobras. La mandataria brasileña se reunió con los ministros más cercanos para evaluar el impacto de las manifestaciones. Con esto concluimos. Paso contigo al CET Central. Buenas tardes. Buenas tardes. Así está el mundo. Gracias a Anabel de la Rosa. Nos vamos nuevamente a publicidad cuando regresemos a presa en banda de estafadores y clonadores de tarjetas de crédito en Boca Chica. Ya volvemos. ¡Gracias!